Las multas de la DGT son una de las fuentes de ingreso principales de la institución destinada a velar por el tráfico. La recaudación de las multas de tráfico de la DGT es necesaria para poder desplegar su dispositivo de vigilancia y cuidado de las carreteras. Las sanciones de conducción son un medio para recaudar ingresos que llega a suponer más de una tercera parte del presupuesto destinado a velar por la seguridad vial. Dentro del organismo existen varias entidades que controlan en qué se invierte el dinero obtenido de las multas de tráfico de la DGT. A nivel estatal, es el Ministerio de Economía y Hacienda el que, a través de los presupuestos generales del Estado, indica de manera global la financiación de la entidad y cómo gastarlo. No obstante, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tienen también competencias específicas en materias de tráfico y circulación. Siguiendo los principios marcados legislativamente, la Administración General del Estado está obligada a destinar el importe de las sanciones económicas a la financiación de la seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas. Por lo tanto, a nivel estatal, el dinero ingresado por medio de multas de circulación de la DGT debe ser usado a mejorar la circulación vial. Con la finalidad de cumplir los objetivos marcados, la DGT planea invertir el dinero obtenido a través de las multas en adquisición de vehículos de gestión de tráfico para la Administración de Vías Interurbanas. También en gasolina. Debido a que patrullar las vías de circulación supone un gran gasto de combustible, una parte de los ingresos obtenidos por las multas de tráfico de la DGT están destinadas a este fin. También en la adquisición de radares y otros artefactos que puedan controlar la velocidad de los vehículos y que multen a aquellos que sobrepasan los límites fijados. Las multas de la DGT se emplean por regla general para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, para que se reduzcan el número de accidentes es preciso que todos los conductores se conciencien y sean precavidos al volante.